Mi nombre es Fina Puglio, trabajo en la Dirección de Estadística del Cienso, específicamente en la Dirección Informática y Cartografía Digital. Como tenemos problemas de tiempo, voy a hacerlo muy breve. Gracias. Bien, voy a hacer muy breve, voy a dejar el espacio para que puedan mostrar el sistema de información geográfica que tenemos en la Dirección de Estadística del Cienso. Simplemente lo que quiero decir es que después de casi 20 años, que fue la primera digitalización cartográfica, llegamos hoy a tener la digitalización digital y poderla mostrar en la página web para que todos los usuarios de información estatística puedan leer la información de indicadores de otra manera. Bueno, les doy el espacio a... Mientras buscan el sistema de información geográfica, yo quiero comentarle que nosotros pudimos hacer el sistema de información geográfica, gracias al open source, ¿no es cierto?, sino que no lo hubiéramos podido llevar a cabo. De todas maneras, a mostrar razón el sistema de información geográfica, nos invitamos a que el gestante de la Dirección de Estadística del Cienso también lo puede consultar. Gracias. Gracias. Sin dejar de mencionar que detrás de nosotros, Rosa, hay un equipo de gente trabajando, ¿no?, las áreas temáticas de la Dirección de Estadística del Cienso, que es el área social y el área económica. Con esto, digamos, los técnicos de la Dirección de Estadística tenían que comenzar a pensar la información de forma de mapa. Entonces, en eso, nosotros tuvimos que hacer, desde la Dirección de Cartagrafía e Informática, una capacitación a estos técnicos para que se comenzaran a formar en la visualización de la información estadística. Buen día, mi nombre es Ernesto Canales y trabajo en la Dirección de Estadística del Cienso, formamos parte de la Comunidad de Práctica de la Información Geográfica de la Provincia de Boquén y bajo su lineamiento, también se obtuve en operación, logramos publicar en nuestro sistema de información geográfica con el objetivo de poner en la disposición de la comunidad en general información geográfica que va referenciada. Bueno, les explico brevemente el uso de nuestro sistema de información, consta de tres paneles, como podrán apreciar, el del mapa, el panel de capas y el de leyenda o referencia. Dentro del panel de capas encontramos información de la provincia, en general, como puede ser el mismo, la ruta, localidades, etc. Y la División Central de Líptides, que consiste en fracciones y rayos sensales, que es la División Territorial adoptada por el INDEC. A través de este botón de agregar información, se accede a la información estadística publicada que se divide en dos grandes grupos. La información de población o la población de economía y también esta búsqueda se puede filtrar de acuerdo a su nivel de representación territorial, ya sea municipal, departamental, coordinación, radio central y próximamente vamos a incorporar información de la localidad de los que a nivel barriado. Seleccionando un indicador, supongamos, departamento de densidad de población, se agrega al mapa y si internet me acompaña y la conexión podremos verlo. Mientras espero que cargas, explico que haciendo un clic derecho sobre el indicador se pueden acceder a distintas herramientas como hacer un sumo a la capa, cambiar la opacidad, aplicar o quitar etiquetas, ver los atributos o la tabla de datos asociada a ese indicador, ver sus metadatos, hacer una política de la dirección que cada capa, cada indicador que se sube al sistema de información geográfica tenga su correspondiente metadato que valide el índice de información. También se puede descargar la capa a través de un formato 6, por ejemplo, con un PDF, ahora sí cargó, hacer diferentes sub-gumes, etc. Y también podemos conectarnos a otros servidores, a través de un servicio WBS para que le dan información de otros servidores. Me pido disculpas porque está un poco lento, pero bueno, este es uno de los usos que tiene nuestro sistema de información geográfica. Para finalizar, quisiera destacar el trabajo de mi compañero, el licenciado Martín Huaycar, que desarrolló todo este proyecto. También el apoyo del área de cartografía digital, a cargo de Daniel Odigra. Muchas gracias.